Soy el menor de ocho hermano y muchas veces despreciado y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí Vete pa'l campo ya David, a veces me dicen así y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi reptil Mi señor aquí voy yo, mírame en mi corazón aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos Al llegar me sorprendí, de lo que vi, de lo que oí Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo ¿Quién se cree este gran dolor? No sabe con quién se mete Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene Ese gigante se va pa'l suelo 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 Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante se va pa'l suelo Y como nadie se atrevió Con valor grite el bollo No le tengo miedo al tamaño Mi arma poderosa es Dios Y cuando el rey Saúl me oyó De repente se asombró Y me trajo su espada, su casco, su escudo Y me arpe de valor Esta espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá cinco piedras Mi onda que a este lo acabo aquí Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante se va pa'l suelo De repente allí lo vi En mi cara se burlaba Yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba Con impulso la tiré, y su frente atravesaba Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo